Nango del Río, Tepecoacuico de Tujano y Huitzuco de Los Figueroa. Es un enorme placer para los que trabajamos en esta institución contar con todos ustedes y sean bienvenidos y que esta estancia en este centro educativo sea plazo entero. Buenos días y bienvenidos. Para iniciar este programa me permito presentar ante todos ustedes a las distinguidas personalidades que nos sobran en el que Tomitila Ojeda Castrejón, regidora de educación en representación del ingeniero Héctor Ocampo Arcos, presidente municipal constitucional de Huitzuco de Los Figueroa. Bienvenido a Manuel Sáenz, al profesor Juan Azurillo Barrera. Muy buenos días tengan todos ustedes. El honorable Ayuntamiento Municipal de Huitzuco de Los Figueroa da la más cordial bienvenida a los municipios de Copalillo, Atenango del Río, Tepecoacuico y Huitzuco de Los Figueroa. Les da la más cordial bienvenida porque vienen a recibir el material que la Secretaría de Educación y el Gobierno del Estado les está otorgando. Este material va a ser entregado a las tres modalidades de secundaria. Secundarias generales, secundarias técnicas y telesecundarias. Maestros, padres de familia, directores de las distintas instituciones educativas. Sean bienvenidos a este evento. Muchas gracias. Juanes García en su modalidad de escuela secundaria técnica del municipio de Copalillo. Fuerte el aplauso. En su modalidad de telesecundaria del municipio de Huitzuco de Los Figueroa. Fuerte el aplauso también para esta institución en la que se entrega simbólicamente el equipo de laboratorio de ciencia. En su modalidad de telesecundaria del municipio de Huitzuco de Tricano. Fuerte el aplauso. Manuel Sáenz en su modalidad de escuela general del municipio de Huitzuco de Los Figueroa. Fuerte el aplauso. En su modalidad de escuela secundaria técnica también del municipio de Huitzuco de Los Figueroa. Fuerte el aplauso para esta institución. Y las personalidades que nos acompañan. Y vuelvo a pedir una disculpa por la omisión de la profesora Rosalba Uriza Marván, síndico procurador del municipio de Huitzuco de Los Figueroa. Jóvenes alumnos que hoy nos acompañan, con el permiso de nuestras autoridades voy a permitirme dar una explicación acerca del material del equipo del laboratorio de ciencias. Como saben, el laboratorio de ciencias está integrado por tres áreas, la química, la física y la biología. Cuando entonces permite al maestro interactuar con sus alumnos de manera directa, implícita, que propicie la reflexión de nuestros alumnos. Quiero presentarles a ustedes al microscopio óptico, que permite interconectarse a un proyector que a la vez amplía la imagen de lo que se observa en el microscopio. Quiero decirles que ya no es necesario tener en el laboratorio seis, siete, diez microscopios. Basta con uno para que la clase pueda socializarse a través, como ya les dije, de la interconexión con un proyector de imágenes. En este momento la señorita me hace el favor de presentarles y que permite que los campos de observación se amplíen a través de una imagen proyectada a una pantalla. El equipo también se puede interconectar con una computadora portátil, que comúnmente se le conoce con el nombre de laptop. Este aparato ya viene diseñado con programas específicos para la clase de ciencias. Tenemos también un modelo atómico de una molécula de la química inorgánica. Aquí en la parte de atrás, quiero presentarles a un juego de 50 preparaciones que permitirán al maestro observar, visualizar, estudiar, diseñar, detectar, preguntar. Tener una clase interactiva con sus alumnos y que a la vez le va a permitir que la infusores, que permite a la vez medir la temperatura del medio ambiente, la temperatura de los cuerpos, hacer pruebas objetivas, cuestionarios, que en el aula se pueden realizar para poder abonar a la evaluación continua. Un juego de química que permitirá al maestro realizar prácticas muy sencillas, rápidas, de no más de 30 minutos y que le van a permitir al alumno abonar sus conocimientos acerca de esta materia. Al maestro realizar prácticas relacionadas con la física, la mecánica, la medición de fuerzas, etc. La otra parte del módulo de mecánica, también como pueden ustedes observar, está completo. Quiero decirles que este equipo, un juego de electromecánica también, que permite hacer ejercicios, hacer prácticas de física. Como ven, estamos integrando la situación del torso humano, que como pueden ustedes observar, presenta un corte transversal, y en donde pueden observarse los pulmones, el corazón, el hígado, el estómago y los intestinos. Permitirá al maestro acercar lo que considere el anatómico de la división celular en la fase de la mitosis, que presenta con detalle, que presenta con detalle, cómo se dividen, cómo se dividen los células animales. Por otro lado, tenemos también la veiosis, que es el ciclo complementario de la visión celular. Y como pueden ustedes observar, está completo, se observa muy claramente, ¿verdad? Los cromos, cómo se van hacia los polos durante la cena. Observar con detalle, cómo están las venas, las arterias, y cómo se puede llevar a cabo el intercambio de gases. Con mucho detalle, permite que los alumnos lo puedan tocar, que pueda pasar, llevarlo en mano. Vaya, el material es manejable. Para poder apoyar al maestro en la clase referente a la sexualidad, muy representativo del aparato sexual masculino. Un modelo de todas las estructuras, que también apoyará al maestro en su clase de sexualidad. Cuentan también bien visibles, perfectamente diseñados, tal y como los celulares. Se pueden observar ahí las mitocondrias, el aparato de Golgi, el núcleo, el nucleodo, el DNA, el DNA. Y por otro lado, también importante, porque forma parte de la estructura de los vegetales. Traslo. Para poder cuidar este material, señores padres de familia, apoyen a los directores para que este equipo esté seguro de manos ajenas. Además, el equipo no es para que lo tengan en casa guardado debajo de la cama, es para que se use, para que lo usen los maestros y los alumnos de la materia de ciencias. Ahora bien, el mantenimiento es muy fácil. Se puede limpiar con un trapo húmedo, no lo hagan con solventes, no le proporcionen más información a la laptop. Por favor, no lo hagan porque pueden dañar, pueden infectar si hay un virus en las famosas...